Y hablaste muy feo de mí, así que no soy hipócrita. Lo que yo digo de ti es lo que veíamos que hacías adentro de la casa y comentábamos sobre... Tremenda regañiza les dio el día de ayer Niurka Marcos a la producción de La Casa de los Famosos. Y es que desde el día de su salida, Niurka no había vuelto al programa, pues se había molestado por la campaña de desprestigio que se llevaba a cabo contra ella durante las galas. Y así, a una semana de su salida, Niurka Marcos llegó al estudio y llegó con todo. Y es que para Niurka, lo que se hizo en las galas fue con la intención de manchar su imagen, al poner solo lo malo y nada de lo bueno que ella hizo dentro de la casa. Y tras este reclamo, Sandarty le presentó sus mejores momentos dentro de la casa, pero para Niurka esto fue demasiado tarde. Pero lo que editaron la semana pasada, esto fue todo lo feo. ¿Por qué no pusieron eso la semana pasada? Para que el público no estuviera tan mala influencia. Sandarty le dice a Niurka que ella ha recibido el mismo trato que todos y que no hay favoritismos dentro de la casa. Pero para Niurka, solo con ella se ensañaron en mostrarle a la audiencia lo peor de su persona. Pero esto no es del todo cierto. Con Mayeli, mostraron el berrinche que hizo al ser salvado Nacho. Con Eduardo, lo evidenciaron acerca de su relación con Ivonne e incluso uno de los invitados llegó a decirle patán. Con Julia, hasta se burlaron de que comía mucho. Creo que la única excepción que tuvieron fue con Brenda y Potro. Pero esto, Niurka no podía saberlo. Pues ella solo tenía de evidencia lo que sus fans le mostraban en redes sociales. Pero Sandarty le dejó en claro a Niurka que ellos no representan a toda la audiencia. Pero Niurka tenía muy claro que si los presentadores en la gala le metían al público que ella era mala, el público se sentiría incitado a votar por eliminarla. Y aquí sí concuerdo con Niurka. En varias galas, vimos cómo se mofaban de ella y su manipulación al cuarto azul. Pero tampoco es que estaban echando mentiras. Algo que sí he notado dentro de las galas es que ellos actúan conforme la opinión de la audiencia. Si la audiencia estaba hablando de eso, es lo que mostraban al público. Lo veo ahora con Yvonne, que al día de hoy tiene mucho apoyo afuera y Sandarty y Jimena se la pasan todo el tiempo defendiéndola. Y no solo ellos, también los invitados, que a pesar de ser del cuarto morado, dicen que hace un buen juego. Y pues claro, no son idiotas para echarse a la gente encima. Pero Niurka no solo menciona la actitud que han tenido en las galas hacia ella, sino también criticó el error que tuvieron las personas de redes al invitar a la audiencia a eliminar a Niurka. Esto parecía un meme, pero fue real. La cuenta oficial de Telemundo Realities compartió esta imagen por un buen rato y al final solo se mencionó que se publicó por error. De todas formas, no creo que esto haya sido determinante para que la gente votara por ella. Jimena le menciona a Niurka que mucho tuvo que ver el hecho de renunciar a la prueba semanal para que la gente decidiera sacarla. Pero Niurka alega que si ellos hubieran manejado la situación de manera diferente, la gente no se hubiera llevado esa mala imagen de ella. Y aquí tengo que darle toda la razón a Jimena Gallego, pues después que Niurka renunciara a la prueba semanal, mucha gente pedía que se le sancionara por hacer esto. Y Jimena fue la encargada de decir que esto no era sancionable, pues ella estaba dentro de su derecho. No se puede sancionar a nadie. El grupo entero pierde la prueba. No pasa nada, no se ha roto ninguna regla. Por eso hay que dejarlo claro. A mí me dio la impresión de que Jimena sí estaba muy a la defensiva con Niurka, pues entre ella más los criticaba, Jimena más se defendía y defendía al público. A mí también me importa si la cargola tragan. Bueno, a Niurka, tú jugaste. Y ya con los ánimos a todo lo que da, Niurka reclama el por qué Cerboni ha podido salir fuera de la casa. Y esto se dio luego de que Niurka estuviera invitada en el programa Con Permiso, donde Marta Figueroa le dice que vio a lo lejos a Cerboni. Y aunque Sandarte y Jimena negaron esto rotundamente, Niurka estaba firme en lo que decía. Y es que Niurka decía que Cerboni fue a Televisa a hablar con unos ejecutivos. Y tras estas palabras, me di a la tarea de buscar la nota que publicó TV y novelas y me di cuenta que el artículo solo se basó en las palabras que Marta dijo. No había ni una foto, ni un video que pudiera evidenciar que esto pasó. Literalmente, solo citaron las palabras de Marta. Y sus palabras fueron estas. Si no me falla la vista, ayer vi a Cerboni en Televisa San Ángel. Quedará a consideración de ustedes si Marta Figueroa dijo la verdad o tal vez se confundió. Digo, tampoco es algo descabellado. Después de todo lo que Telemundo censura, no sería algo impensable. Pero es que esto sí es algo muy arriesgado para la cadena y no creo que sea verdad. Para empezar, Televisa San Ángel está muy alejado de donde se ubica la casa de los famosos. Exactamente a 47 minutos en auto. En todo caso, si Cerboni ocupaba hablar de algo con algún ejecutivo, mandan traer al ejecutivo a la casa y los encierran en el Zoom, tal como lo hicieron con Laura Bozzo y el problema legal que tuvo con Imagen Televisión. Newrka dijo que sí tenía pruebas de lo que decía, pero ¿qué creen? No las llevó al programa. Y Newrka iba una tras otra echándoles en cara todas las cosas que Telemundo hace mal y no dudó en evidenciar el complot que hacen los murados cada semana al nominar. Y luego las gráficas de votación, las de ellos son perfectas, dos, uno y a las dos mismas personas. Y cuando Zandarty negó todo esto, nos reveló que él también forma parte de la producción. El jefe dice que tú estás para leer el prompte. No señora, yo también soy parte de esta producción. Entonces deberíamos recordarle a Zandarty que esta última acusación de Newrka es verdad. Con esta van tres semanas seguidas que el cuarto morado nomina a las mismas dos personas. Y tras la anulación que le hicieron a Nacho, ha sido mucha la molestia de la audiencia pues la jefa solo aplica sanción cuando quiere. Por ejemplo, Rafa reveló a sus compañeros el privilegio que ganó con el sobre dorado. Me gusta más esta vez. Sí, ojalá que puedas hablar con tu mamá. Daniela y Laura dijeron que irían tras Ivón y Juan en las siguientes nominaciones. Y son este tipo de acciones que semana a semana la jefa ha dejado pasar por alto. Estos videos que yo te mostré pasaron apenas estos días. La jefa aún tiene chance de cancelar el derecho de Rafa y sancionar al cuarto morado si nominan a Juan e Ivón. Y este tipo de evidencias son las que los fans le han mandado a Newrka. Por eso dice lo que dice. Y aunque esté equivocada en algunas cosas, en muchas otras tiene toda la razón. Por ejemplo, me gustó mucho que Newrka los cuestionara respecto al 24-7. Bueno, 24-7, ¿por qué en 24-7 hay tantos momentos donde no es 24-7 y están bloqueadas? Claro que Zandarti le dijo que eso se hace por guardar material para las galas, pero Newrka tiene un punto muy favorable. Y es verdad, deberían dejar el 24-7 abierto y después en la gala se hace el resumen y se edita como el programa decida, pero dejando siempre abiertas las cámaras a todo el público. Y esto salió a relucir porque Newrka se quejaba que nunca pasaron que tuvo relaciones íntimas con Juan en tres ocasiones. Y aquí Jimena tiene razón. Según Newrka, su familia le contó que no pasaron nada de esto, pero en una de las galas sí lo mencionaron. Y si bien no mostraron todo, sí lo dijeron tal cual sucedió. Eso sí, solo la primera vez. Esto me deja pensando que su familia no veía todas las galas. Probablemente, solo estuvieron atentos al programa después que Newrka estuviera nominada. Porque sí es cierto que así como hablaron cosas malas de ella, también hablaron las cosas buenas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Newrka hizo bien al encarar a la producción o está equivocada en sus razones y evidencias? Me gustaría mucho saber qué piensas en los comentarios. En mi opinión, creo que Newrka tiene razón en muchos de sus puntos, pero tampoco tiene la verdad absoluta. Sobre todo, tomando en cuenta que a ella no le consta muchas de estas cosas. Y la verdad, dudo mucho que sí haya visto todas las galas como ella dice. Y de esto me di cuenta cuando hice una rueda de prensa, en la que dice que varios de sus compañeros entraban al Zoom bien vestidos y que tal vez era porque les arreglaban un encuentro con alguien del exterior. Obviamente, esto era cuando los famosos hacían su curva de la vida, pero Newrka nunca lo supo porque no alcanzó a hacer esta dinámica. Y pues bueno, hasta aquí el primer video del día de hoy. En unas horas estaré subiendo los errores que llevaron a Osvaldo Ríos a ser el séptimo eliminado. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.